Me parece súper bueno porque han habido varios casos de robo o que se intentan meter por los portones, entonces así nos podemos defender todos juntos como una comunidad y una ayuda grande porque igual una alarma cuesta harto. Una muy buena idea de la municipalidad es hacer esto por las personas, las familias más que necesitan en estos momentos. Lo que nosotros siempre trabajamos con los vecinos es que en realidad acá el apellido de la alarma es lo más importante. La alarma nos va a servir como disuasiva, nos va a generar la alerta, pero realmente lo importante es la coordinación comunitaria que existe entre los vecinos, la solidaridad, la ayuda, el apoyo, el saber que lo que le pasa a mi vecino también me puede pasar a mí y que estamos en el fondo la primera persona que tenemos al lado nuestro es nuestro vecino, incluso a lo mejor antes que algún familiar, entonces la idea es poder generar, estrechar esos lazos.